Un paso más sobre algo que venimos trabajando desde que iniciamos la gestión, el tema de la regularización del sistema alternativo, era realmente una demanda de distintos sectores. Hemos iniciado los trabajos desde la Secretaría de Transporte, la Dirección de Transporte, conjuntamente con la legislatura, a efecto de darle sanción a la ley que hoy le pone marco legal, digamos, al sistema alternativo. Y a partir de ahí el tema de poder regularizar en todo lo que tenía que ver con cada uno de los prestadores de este servicio, en el marco de lo que nos ponía esta nueva ley del transporte alternativo. Así que en función de ello es que fuimos trabajando, hoy vamos a entregar las primeras obleas, la idea es en el transcurso de esta semana entregar las 100 primeras obleas. Hay inscripto, me informaba el director de transporte, cerca de mil setenta y pico de autos, mil sin autos, de los cuales entendemos nosotros cerca un poco más del 50%, seguramente reunirán los requisitos, estarán habilitados. Y bueno, el reto tendrá que, como decimos nosotros, hacer los esfuerzos para marcarse dentro de esta ley y poder llevar adelante esta tarea que para muchos de los trabajadores realmente es el sustento de su familia, pero que también fundamentalmente es un complemento al sistema del transporte público. La oblea lo que te hace es poner la identificación de un auto que está habilitado para ese servicio, lo cual es una seguridad también para el usuario, digamos, el usuario que vaya a utilizar un auto lo va a ver identificado con la oblea. La oblea nos permite en el control de la ruta, aquel que tenga la oblea, bueno, ya no tiene que pedirle mayor documentación, está con la oblea habilitada. ¡Gracias!